¡Hola, hola! Dentro de tantos disfraces, me siento que para ustedes debe ser algo raro de repente ver un corazón andando. Porque los disfraces no tienen una persona adentro, ¿verdad? Pero acá se pareció la corazona. Y estoy buscando la cumpleañera. ¡Luisa Inés! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos feliz! ¡Te deseamos feliz! ¡Feliz cumpleaños! Esto es una locura de amor para ti. Me imagino que estás con tu familia aquí en la casa. Y he venido a coronarte y a entregarte este obsequio. y a decirte, ¡Feliz día, mi reina! ¡Muchas felicidades! Pero además, obviamente, hay una canción que acompaña este momento. Porque tengo que decirte que eres muy importante para muchas personas, yo lo sé. Pero especialmente para Jan. Así que esta es una locura de amor especial para ti. Y como saben tus gustos, te he traído un pastel. ¡Y qué bien se ve ese pastel! ¡Mira! ¡Guau! Me parece que sabes bien que te gustan las fresas, ¿no? Y lo vas a compartir o todo para ti solita, Lulu. ¡Para el hijito! ¡Ay, para el hijito! ¡Estamos de feliz, ¿no? ¡Estamos de libre! Bueno, entonces, si tiene una velita, le cantamos todas las caminadas y poseemos la pinta para la foto. Acompañándote con dos caminas. ¡Cuántos caminas! ¡Cuántos caminas! ¡Cuántos caminas! Aquí está encima Karla. 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 Siempre está con nosotros. No, sí. Perdón. Mi prima, pero... Como para mi hermana. ¡Como tu hermana! ¡Ay, qué emoción! Ya. Es más joven que... ¿Y otra hermana más? Sí. Ah, ya. Es mi mamá. Es el que se está corriendo, que es mi Sethi. Este... Lucas, que es mi sobrino. Ajá. Leomar. Y... ¿Son tus sobrinos? Sí. ¡Ah! Mira tú. Toda la familia. Sí. Mi mamá está escondida. ¿Y cómo se llama el rey? Ricardo. Ricardo. Bueno, entonces... Oye, esta es una vela especial, ¿no? Sí. Ah, suy. ¿Cómo funciona la vela? Hay que prenderla. Y va a salir de medias que va a salir bastante. Después hago jueguitos y sí. ¿A qué chévere? Ya. ¿Dónde va acá? Vamos a... Te gusta la bachata. Sí. Bailas con Ricardo ahí, ¿no? Un, dos, tres. Ahí. Tienes para bailar acá con varias parejitas, ¿ah? Con todos los sobrinos, con la hermana. Tienes todo... ¡Qué bacana! Han hecho su bocadito, ¿no? Yo creo que el pastel cae muy bien en todo. Y me van a ayudar a prender la velita y me voy a alejar, ¿no? Ah, sí. Ah, sí. Se hace así. Mira. Se prenden los palitos. Déjame. A ver, venga por acá, por aquí. Ahora, acompáñenos. A ver, tú la corazonas de locuras de amor que he venido a ponerle ambiente romántico, ambiente de fiesta, como tiene que ser. ¡Ahora sí! ¡Cantamos otra vez con la madre! Mira por aquí la torre. ¡Uno, dos, tres! Happy birthday to you. 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 ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Tu coronita! ¡Póntase tu coronita de reina!